Son las 9 y cuarto de la mañana, uno ahora menos si están ustedes escuchándonos desde las Islas Canarias. Ya saben que en lo político la gran referencia del día, sin duda, junto a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, es la reforma laboral que, en teoría, ahora mismo se está debatiendo y se va a aprobar en el Consejo de Ministros, en el último de este año 2021. Por eso hemos querido incorporar a nuestra tertulia en este momento a Elvira Rodríguez, ella es vicesecretaria sectorial del Partido Popular. Bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Sara. Bueno, sabemos que el voto de su partido va a ser un voto en contra, lo anunciaron ya hace unos días, pero nos resulta un tanto paradójico que sigan manteniendo el voto en contra, porque es una reforma que se parece bastante, pero que bastante a la que teníamos ahora mismo en vigor y que ustedes aprobaron con Mariano Rajoy al frente de la presidencia del Gobierno. Bueno, lo que está reformando el Gobierno son algunas de las partes de la normativa laboral vigente hasta el momento, pero estaba claro que hacían falta una serie de cuestiones que se deberían de haber acometido y no se han hecho. Y las que se han hecho le quitan mucha flexibilidad al sistema. Claro que hay algunos componentes de la reforma laboral del 12 o de la normativa laboral que viene del 12, que permanecen, pero se corrigen otros que van a ser lesivos para nuestro mercado laboral y no se corrige en el sentido que se debería de corregir grandes problemas que tiene el mercado laboral español. Porque por mucho que se empeñe el Gobierno de que se está creando empleo, claro que se está creando empleo gracias a haber podido aplicar los ERTE y gracias a esa flexibilidad que ahora se carga en parte. Pero seguimos teniendo otra serie de problemas que no se acometen y, además, en este momento la economía mundial no era la que hace 10 años o no era la que hace 15 o la que hace 20. Por todo ese tipo de cuestiones es por lo que decimos que no podemos realmente acompañar al Gobierno. En esta reforma, que además, aunque hayan estado trabajando con los agentes sociales, es una reforma estructural para España que se la han guisado y se la han comido ellos solos. Y, desde luego, no estamos de acuerdo. Bueno, hay que decir que una de las grandes cuestiones, la indemnización por despido, efectivamente no se toca, sino a las grandes bazas que ha jugado, en este caso, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ayer también ponía el ultimátum en la reforma que tiene que aprobar hoy el Consejo de Gobierno, hoy el Ejecutivo tiene que ser la que ellos han pactado, tanto con ellos como con los agentes sociales. Pero díganos, ¿cuáles son los aspectos que usted considera lesivos? No. A ver, en primer lugar, se resta flexibilidad al sistema cuando volvemos a la negociación con los sindicatos, porque, al final, si vemos qué es lo que ha pasado, lo que han hecho ha sido trabajar, como han trabajado otras veces en otras reformas de la normativa laboral, con la patronal diciendo, virgencita, que me quede como estaba, porque con lo que me han amenazado era con una regulación mucho más drástica y, al final, las cosas no se han quedado tan mal. La política del mal menor, que decía anteriormente el director del Mundo. Claro, la política del mal menor, porque, además, esa política ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se lo aplica la vicepresidenta Díaz, porque ella es especialista en negociar, acaba amenazando con todos los males del mundo, luego se carga la mitad de los males y tira para adelante. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que se reste la flexibilidad de la negociación y los convenios de empresa. Las cláusulas de descuelga y la ultraactividad. El mundo ahora es mucho más flexible que lo era con anterioridad. Las empresas, esto de que estás en una rama de empresas y todas tienen los mismos problemas, pues la verdad no es verdad, porque a veces depende del tipo de producto que tú estés comercializando, que tú estés construyendo o que tú estés fabricando. Y los problemas son muy diferentes, ya no por sectores, sino también por empresas. Y en ese camino tendríamos que seguir. ¿Por qué es malo que se negocie dentro de una empresa? La empresa moderna ya no es la empresa del siglo pasado, en donde había un amo, como decían en Cataluña, en las textiles y una serie de empleados muy alejados de quien era el capital. Ahora las empresas son radicalmente distintas y los empresarios muchas veces son los primeros compañeros de sus trabajadores porque todos tienen el mismo objetivo. Es una pena que no se haya aprovechado para implantar la mochila austríaca o algo similar para resolver el problema de la temporalidad, atacar de una forma clara a cuál es el problema que tiene el empleo, barra, en realidad, desempleo juvenil o darle una vuelta a las cotizaciones empresariales, que son una carga, por mucho que se empeñe el ministro Escribá, para la competitividad de nuestras empresas. Algo pasa en España que hace que tengamos el doble del desempleo que los países de nuestro entorno y desde luego esto que se ha hecho no lo va a resolver. Bueno, ustedes habían pedido estos días de atrás, encarecidamente, al gobierno que la norma se tramitara como proyecto de ley, no como decreto, bueno, lo que habría y daría la posibilidad a que hubiera un trámite, digamos, de discusión mucho más amplio, también con enmiendas en el Parlamento. Aunque esta tramitación no se antoja bastante fácil para el gobierno, ahora mismo la suma no la tienen, porque sus socios ya han dicho que esto se puede ver frustrado en el trámite parlamentario que se va a iniciar ahora en el Congreso de los Diputados. Tenemos un gobierno que, a pesar de que, permítame que diga así la expresión muy coloquial, aunque Farde, de que es el que más apoyo ha tenido nunca, diciendo el número de partidos que le apoyan, eso es la primera muestra de su debilidad. Nunca hemos tenido un gobierno que estuviera soportado por 120 diputados del propio partido, luego con los coaligados o con el gobierno de coalición, que también está teniendo muchos problemas internos. Nosotros lo que decíamos es que era, en este momento y después de lo que ellos dicen, de casi un año de estar trabajando sobre nuestro mercado laboral, y digo desde hace casi un año, porque estaba incluido en el plan que confeccionaron a principios del 21 y que ofrecieron a Bruselas, y que Bruselas pidió en el mes de abril, mayo o junio, que fue cuando se estuvo negociando, que había que trabajar sobre nuestro mercado laboral, porque la situación del empleo en España es nuestro principal problema estructural. O sea, volvemos a lo mismo. Y lo que decíamos es que un real decreto ley, es decir, una norma excepcional aprobada por el gobierno, no era el instrumento legislativo que nos parecía adecuado. Ahora bien, ahora traerán, aprobarán hoy un real decreto ley y lo traerán en el plazo de un mes aproximadamente a que lo convalide el Congreso de los Diputados. Y ahí se produce o se va a plasmar la situación de debilidad a la que usted se refería. Que los del gobierno Frankenstein, los que no son del gobierno de coalición, aunque Podemos ya está protestando el resto de los partidos, están diciendo que por unas razones u otras diferentes no están de acuerdo. Luego dirán, como siempre, que lo van a tramitar como proyecto de ley. Pero ahí tiene la mano el gobierno y todavía, por ejemplo, no se ha tramitado como proyecto de ley el real decreto ley 36, que es de 31 de diciembre del año pasado, que es el procedimiento de los fondos europeos. Cuando nosotros hemos dicho que no nos gustaba el real decreto ley, que nos parecía absolutamente inadecuado una reforma estructural de este tipo que se haga por real decreto ley, es porque entendíamos que debía de haber sido objeto de un tipo de negociación que no es el que se ha hecho con los agentes sociales. Que de alguna manera tendríamos que habernos sentado a decir falta esto, esto, esto y esto. Pero no nos han dado ni siquiera la más mínima oportunidad de hablar eso, como le decía antes, de la mochila austriaca, de la situación de las cotizaciones sociales o de qué es lo que pasa con nuestros jóvenes. Bueno, ¿y usted qué pronostica que va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a tener que ejecutar, sin duda, un ejercicio de malabarismo importante el gobierno para solucionar este dilema que ahora mismo tiene? Porque Garamendi ayer lo dijo y lo expresó de manera contundente. El pacto tal cual como está no se toca. Esto, al mismo tiempo que satisfacer a sus socios, parece, insisto, un juego de malabarismo. Hombre, quizá el señor Garamendi lo tendría que haber puesto en el pacto, no después de pactar, primera cuestión. ¿Puede que Ciudadanos se abstenga finalmente? Pues no lo sé. Ellos sabrán a cambio de qué y cómo. Para convalidar un real decreto ley hacen falta más votos positivos que negativos y las abstenciones no cuentan. Con lo cual, una abstención de Ciudadanos seguramente valdría para que no sea un no y no haya más noes que síes. Pero, de todas maneras, ya nos tiene acostumbrados el gobierno a pagar con cualquier cosa, cualquier norma que esté negociando. Lo estamos viendo con los propios presupuestos, que dentro de un rato se votará esa enmienda que viene en el Senado, en los que para conseguir el voto de RC lo que dio es una reforma en la ley digital para que las plataformas emitieran en catalán o produjeran en catalán, que nada tenía que ver con los presupuestos. Y ya estamos viendo un día y otro para qué le sirven a Bildu sus votos apoyando los presupuestos del Estado, por mucho que digan. Entonces, lo que están consiguiendo son cosas para los vascos y lo que están consiguiendo son acertamiento de presos y más, que ya se lo oímos decir a Otegi. Entonces, ellos estarán dispuestos a cualquier cosa. Es cierto que esta reforma es una reforma que, como le digo, estaba pactada con Europa para recibir los fondos europeos, que Europa puso pie en pared y dijo que no podían seguir aprobando cosas sin tener una negociación por detrás. Y por eso era tan importante para el gobierno que COE se alineara con la reforma laboral. Pero no podemos olvidar que el reglamento de los fondos europeos dice que cuando una reforma que se presenta como justificación para recibir los fondos, si luego se varía sensiblemente, puede dar lugar a que el envío de fondos se paralice. Con lo cual, están atados de pies y manos y ese problema lo tienen porque realmente si hubieran llegado a un acuerdo con el Partido Popular, pero antes, no como un contrato de adhesión después, y se lo hubieran planteado como reformas estructurales, no estarían teniendo estos problemas. Pero los tienen. Eso lo ha elegido el gobierno voluntariamente. Luego ahí estamos. Bueno, otra cuestión, ya esto en el terreno autonómico. Ayer el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, garantizaba a Chimo Puig. Hemos tenido oportunidad de escucharlo hacer un frente común con el tema de la financiación autonómica, también de cara a la llegada de esos fondos. ¿Esto no podría, digamos, levantar ciertas ampollas en algunos varones autonómicos de su partido, como por ejemplo Feijó o Fernández Mañueco, el todavía presidente de la Junta de Castilla y León? No tendría por qué. El problema de la financiación autonómica es un puzzle muy complicado que el gobierno no quiere acometer, porque sabe que en este momento, en donde la recaudación de los impuestos del Estado no está asegurada y no es sostenible en el tiempo, el pico de recaudación con el que se está cerrando este año viene como consecuencia del desembalzamiento del ahorro que se produjo en el año 2020 de la pandemia, pero quien ha ahorrado y ha decidido consumir o comprarse una nevera no se va a estar comprando neveras todos los meses. Desembalza el ahorro y ya no se puede repetir dos veces porque ya no tiene más. Entonces, mientras no se tenga clara cuál es la recaudación, es muy difícil porque el sistema de financiación autonómica no deja de ser más que el reparto de los impuestos que pagamos todos los españoles entre las comunidades autónomas y el Estado para hacer frente a las obligaciones de cada uno. Es cierto que la comunidad valenciana ha tenido problemas de financiación desde siempre, pero más como consecuencia de la crisis 2008-2009 que impactó muy fuertemente en las comunidades que eran más pujantes en el arco mediterráneo. Y como consecuencia de eso, Valencia lo que está reivindicando es una financiación, vamos a decir, que justa para los valencianos. Y por eso tiene todo el sentido que el presidente del partido Mazón reivindique las necesidades. Como ha reivindicado sus necesidades especiales, Mañueco en Castilla y León y Galicia con Alberto Núñez Fijo. Pero este es un problema que tiene que resolver el Ministerio de Hacienda. Yo he formado parte, por mi profesión política, hace tiempo de dos acuerdos de financiación, el de 1997 y el de 2001. Y era el Ministerio de Hacienda quien llevaba la batuta, quien hacía los cuadres y quien repartía la recaudación global de España para que no olvidemos que las comunidades autónomas tienen que hacer frente a la educación y a la sanidad, que son dos servicios esenciales para los españoles y que además tienen mucho coste. Y bueno, yo he oído siempre a Carlos Mazón decirle o ofrecerle a Chimo Puig que Comunidad Valenciana son todos, no digo somos porque yo soy madrileña, pero eso es lo mismo. Ahora bien, tienen que hacer un modelo de financiación equilibrado y las noticias que nos llegan o que se le oye decir a la ministra Montero desde cuando auguran, en este caso lo digo como madrileña, lo peor. Y los españoles somos todos iguales y tenemos derecho a recibir el mismo trato. El secretario general de su partido, Teorio García Egea, confesaba ya en el mes de agosto que ustedes ya tenían preparados lo que iban a ser los primeros consejos de ministros que iba a encabezar Pablo Casado si se convierte en el próximo presidente del gobierno, como siguen pronosticando muchas de las encuestas. ¿Me puede avanzar algo, especialmente en su negociado, en lo que se refiere a la economía? Bueno, a mí me parecería muy osado por mi parte, pero venimos diciendo una y otra vez en nuestros discursos, en nuestras intervenciones, cuál creemos que es el camino por el que tenemos que ir. Tenemos que ir por un camino que dé competitividad a las empresas y hay que darle una vuelta a nuestro sistema tributario, estoy hablando de impuestos, en su conjunto para que no nos reste competitividad. Nosotros creemos, y lo veníamos diciendo, y ahora tenemos la reforma laboral en la empresa, que hay que avanzar en flexibilidad o en flexiseguridad, que se dice que los trabajadores tengan trabajos dignos, pero que las empresas tengan flexibilidad para adaptarse a los problemas que les surjan. Creemos que hay que avanzar en quitar burocracia. Eso lo decimos una y otra vez, y quizá lo estemos viendo en la política que está siguiendo la Comunidad de Madrid, en donde hay que quitarle obstáculos a las empresas que quieran crear, porque lo que se ha producido en estos últimos tiempos es que parece que para el Gobierno y para la vicepresidenta Díaz la empresa es el enemigo. Y la empresa no es el enemigo. El trabajo, como diría yo, sostenible en el tiempo es el trabajo que crea el sector privado. No podemos arreglar el problema con trabajadores públicos, hallados en donde se necesiten, sí, pero crear funcionarios por funcionarios no tiene el menor sentido. Y también trabajar en la empleabilidad a través de la educación, una educación bien adaptada a las necesidades del mercado en cada momento, a las necesidades de las empresas. No estamos satisfechos, por ejemplo, con la ley de formación profesional, tal y como ha salido, con ese resquemor a la educación concertada, ya a la colaboración de lo público-privado. En ese sentido, diríamos. Enseguida hace la palabra al director del diario El Mundo, pero no me resisto a hacerle una pregunta. Créame si le digo que estamos deseosos de conocer por boca de alguien de la dirección nacional de su partido. ¿En qué contribuye a la marca en general y a la imagen del Partido Popular y de Pablo Casado en particular? Esas tensiones internas que se siguen viviendo por el control del partido en la Comunidad de Madrid. Bueno, eso es una cuestión que se está asentando y que se ajustará y no sé si contribuyen o no a la marca del partido en general y del presidente en particular, pero yo creo que si preguntamos ahora a los españoles en este momento no sé eso lo que más les preocupa. Lo que les preocupa es esta situación de la pandemia que nos tiene a todos desconcertados. O sea, yo solo sé que todavía tengo la espinita aclarada que hemos tenido que renunciar a la escena familiar de todos los años con mi madre que afortunadamente está bien, pero tiene 99 y nunca sabemos si es la última, cómo es lógico y esa escena familiar grande se ha tenido que clausurar y lo mismo pasa con la escena de Nochevieja que también era de su casa por la subida de la cesta de la compra, por la indefinición de si seguirán teniendo trabajo o no y yo creo que en eso es lo que tenemos que echar el resto, de verdad. Paco Rosel. Sí, bueno, buenos días. Quería hacerle una doble pregunta. Por un lado, es evidente que probablemente en este Consejo de Ministros al final del Consejo de Ministros veremos un acto de travestismo político por parte de la ministra y vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Trabajo, va a vender una reforma laboral que quiso o hizo bandera desde su derogación de lo mismo que se ha apropiado de los ERTE durante todo este proceso porque no nos engañemos. Este es un paso que tiene que firmar el Gobierno porque es el pasaporte para los fondos europeos y no, no lo haría. Es evidente que como consecuencia de ello, ya se adelanta, va a sufrir el Partido Popular una doble prisión por parte del Gobierno que le va a decir que cómo está en contra de esta reforma laboral que es la que exige Europa y por otro lado las tensiones que va a haber con la propia patronal que ha suscrito ese acuerdo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, veo que ustedes siguen insistiendo un poco en el que creen que el resultado de las próximas elecciones se va a dilucidar exclusivamente en términos de la situación económica. ¿Es una apreciación personal o es un sentimiento compartido dentro de su partido? La primera. Lo que no estamos de acuerdo es con lo que reforman. A veces nos perdemos con las palabras y no entramos en el fondo. Yo tengo verdaderas ganas de ver la letra que nos van a poner encima de la mesa en Real Decreto Ley. Otra vez nos volvemos a enterar de una reforma estructural cuando la publican en el Boletín Oficial del Estado. Y no tiene el más mínimo sentido precisamente por la segunda parte de su pregunta. Si esto es lo que va a permanecer por lo menos deberíamos de haberlo visto. Entonces lo que no estamos de acuerdo es con lo que reforman. Indudablemente o creemos que con una parte importante de lo que reforman. Con ese restar flexibilidad a nuestra regulación laboral o a la situación de las empresas que se va a producir por la marcha atrás porque esto no es modernización de la negociación colectiva de volver a reflotar la ultraactividad aquello que eran unos mecanismos para que se llegara a acuerdos que estuvieran más adaptados a la situación del mercado en cada momento que es lo que preconizábamos. Y tampoco estamos de acuerdo por lo que no se ha incorporado a este cambio en la regulación laboral que tiene mucho que ver con la mochila austriaca con un tratamiento moderno de un mercado de trabajo dual que es uno de nuestros problemas y porque no estamos de acuerdo con este estilo de la vicepresidenta Yolanda Díaz que parece que para ella lo único bueno es prohibir y prohibiendo no se va a ninguna parte porque no se pueden poner puertas al campo Creo creo que y habrá que verlo siguen con la prohibición de despedir entre comillas para quien se enganche en un ERTE Esto estaba muy bien al principio de la crisis pero después hay que dejar que las empresas se reestructuren Es como cuando uno tiene una herida o se da un golpe y hasta que no renueva la piel no se cura y lo que hay que dejar es que ya en este momento nuestro sistema se ajuste para que vaya más adelante o pueda prosperar en una situación más sana por decirlo de alguna manera Y luego la segunda parte de la pregunta es que en este momento tenemos un grave problema económico Ya veremos cómo salimos de esta sexta ola Ya veremos qué es lo que pasa en el mes de enero y a la gente hay una serie de cosas que le preocupan y entre las cosas que le preocupan y en los primeros lugares está su futuro como es lógico y nosotros el futuro lo ofrecemos en términos económicos además de una serie de cuestiones y de valores en donde bueno pues ya sabemos que hay debate pero en los que nosotros no hemos o no nos hemos movido con nuestro presidente a la cabeza en un ápice creemos en España y creemos en la igualdad de los españoles y creemos en la libertad pero también ponemos encima de la mesa una serie de ideas económicas que no son las que está poniendo encima de la mesa este gobierno que lo único que quiere y a los presupuestos me remito es tener subvencionado a todo el país y que sabemos que no ha dado ningún resultado allá donde han gobernado un montón de tiempo y que este tipo de modelo económico funciona mucho mejor además con el debido respeto que somos mucho mejores gestores permítame la broma al final de la entrevista pero eso vamos a las pruebas me remito porque podría ser la tercera ¿no? Le quiere formular también una pregunta el director de OK Diario Buenos días señora Rodríguez no yo quería decirle que yo creo que y al hilo de lo que hablaba Paco Rosol yo creo que ustedes y estábamos hablando antes están incidiendo poco en un hecho incontrovertible y es que esta gente habló de derogación de la reforma laboral no se va a producir hablaron de la eliminación de los aspectos más lesivos para ellos por lo menos no se va a producir esta reforma contra reforma laboral es muy parecida a la reforma laboral del año 2012 que tantos puestos de trabajo ha creado más de 3 millones de puestos de trabajo yo creo que tienen que incidir es un consejo que le doy en esa contradicción de este gobierno que en fin dijo que iba a acabar con la reforma laboral y han hecho un apaño que es muy parecido a lo del año 2012 que funcionó y yo creo que cuando las cosas funcionan no se tocan y luego otra cosa usted que es auditora del estado que opina que va a pasar con la economía española el próximo año o en los próximos dos años teniendo en cuenta que tenemos una deuda del 121% teniendo en cuenta que hay una bolsa ahí que son los ICO que nadie sabe ni cómo cómo se van a devolver teniendo en cuenta que tenemos la mayor inflación de los grandes países de la zona euro teniendo en cuenta que tenemos las mayores tasas de paro de Europa y bueno estamos en el top 5 de los grandes países industrializados del mundo ¿qué va a pasar con la economía española en los próximos 24 meses? Vamos a ver por orden otra vez lo primero para sus incongruencias ya se va a estar ellos solos en ponerlas en manifiesto nosotros preferimos que nuestro discurso vaya en positivo ellos mismos son los que dicen que esto que llamaban derogación de una forma ampulosa que no se sabe muy bien que es lo que significa que en realidad sería retrotraer todo lo que se corrigió en el 12 a la situación anterior pues que no lo han hecho por supuesto pero lo que estamos diciendo es que lo que han hecho o han retrotraído no estamos en absoluto de acuerdo porque no era lo que nuestro mercado laboral necesitaba para corregir esa diferencia tan importante que tenemos con los países de nuestro entorno porque no hay nada más que hacérselo ver ¿qué diferencia? bueno, hay muchas pero tenemos entre Francia y nosotros o entre Italia y nosotros ¿y por qué estamos el doble de peor? por decirlo así también coloquialmente pues porque tenemos unas reglas mucho más rígidas y lo que han hecho ahora es generar más rigidez más rigidez volviendo para atrás es curioso como le gusta a la vicepresidenta Díaz hablar de día histórico o de modernización de nuestro sistema o esa palabra de lesividad que nunca han explicado porque las reformas que se hicieron en el 12 eran lesivas para los trabajadores y crearon tantos puestos de trabajo pero vamos en el tuit que puso el presidente de nuestro partido ahora que funcionamos con las redes sociales hacía referencia específicamente a esto ¿cómo van a ir las cosas? pues con este tipo de políticas no pueden ir bien yo estoy esperando a que nos rindan las cuentas porque son muy oscurantistas cuando yo era secretaria de Estado muy poco transparentes de presupuestos cada tres meses iba al Parlamento a rendir cuentas de cómo iba la ejecución del presupuesto y esta secretaria de Estado de presupuestos actual no ha venido nunca en toda la legislatura y eso esa información de cómo van nos falta pero se han incrementado los gastos estructurales que como yo le decía es para tener apesebrados y tienen un tipo de políticas en donde parece que todo se arregla con funcionarios con rigideces con regulación con prohibiciones que no nos hacen y luego como le decía con un incremento importantísimo de gastos estructurales que no nos hacen augurar nada bueno lo han dicho los organismos internacionales mal que le pese a la vicepresidenta Caliño que parece que vive en un mundo paralelo o irreal y que cuando se le dice se enfada mucho pero mucho en donde somos los últimos en la cola los que peor hemos salido desde el punto de vista económico de la pandemia y como siguen con el mismo tipo de políticas esto no nos augura en nada bueno porque en realidad están a otra cosa y esa otra cosa es permanecer en el poder yo creo que la vicepresidenta Caliño intentar salir lo peor lo mejor parada o lo menos mal parada posible para tener un futuro internacional y que su imagen no quede salpicada por eso vuelvo a decir cuando se le dicen las verdades se enfada tanto porque al fin y al cabo ella es la responsable no es solo la vicepresidenta primera del gobierno es la presidenta de la comisión delegada para asuntos económicos por ella toda la economía tendría que pasar y yo que me he sentado en esa comisión delegada sé cómo se manda desde arriba y cómo hay que seguir las directrices que da el que la preside y ella parece que no las está dando y mal auguro que las cosas y no es ser cenizos como nos dicen sino que a los datos me remito cada vez que un organismo internacional hace una previsión estropea o empeora las del gobierno así que muy optimista no soy Elvira Rodríguez vicesecretaria sectorial del Partido Popular muchísimas gracias y le deseamos a usted y a toda su familia felices pascuas con el máximo cuidado sanitario eso sí pues muchas gracias igualmente para todos y crucemos los dedos porque realmente suena raro pero estamos rodeados y entonces con este rodeo no sé algo nos tienen que decir desde los responsables sanitarios porque en fin el que nos encerremos todos y cada uno en una habitación de nuestra casa tampoco va a resolver nada pues muchísimas gracias un abrazo fuerte de nada gracias a ustedes y feliz año Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente no lo dude no lo dude no lo dude que lo bendice muy cinturiana que lo bendice